Queridos diocesanos, en estos días miles y miles de jóvenes de todo el mundo están en camino para participar en la Jornada Mundial de la Juventud del día 26 al 31 de julio en Cracovia, Polonia, junto al Papa Francisco. También nuestra diócesis estará representada en esta jornada con un nutrido grupo de jóvenes. Los jóvenes de hoy, los jóvenes que participan en estas jornadas comparten y viven la situación que vive la juventud de hoy. A veces con esperanzas, otras con decepciones, con sufrimientos, con un futuro a veces incierto. Estos jóvenes que participan en la jornada están siempre motivados por la alegría, por la esperanza, por el deseo de búsqueda. Se respira siempre un aire fresco, de búsqueda de los valores más fundamentales del ser humano y también del Evangelio. A veces cuando juzgamos a los jóvenes, valoramos, estamos tentados del pesimismo y del desánimo. Y cierto que hay problemas y serios, y son los que más sufren también esta crisis económica, moral y espiritual que nos circunda. Pero hay que ver y leer detrás de ellos. Ese deseo de búsqueda y deseo de los auténticos valores que tienen su plenitud en Jesucristo. Quien ha participado en alguna de las jornadas sabe que es una experiencia inolvidable. Ese ambiente de encuentro con el Señor, con aquellos que comparten la misma fe, de oración personal y comunitaria, de celebración gozosa, de confraternización con gentes de todo el mundo. Y así esa experiencia de la Iglesia en su universalidad es algo que impregna y marca la vida de los que participan. Y les ayuda a reencontrarse con el Señor, a descubrir la vocación cristiana, a descubrir también la vocación al sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio o la misión. Este encuentro estará marcado por la misericordia. En esa ciudad, en Cragobia, es donde estuvo Juan Pablo II como arzobispo y también es la ciudad de Santa Faustina Coalsca, los grandes apóstoles de la misericordia de Dios en nuestro tiempo. Ahí también, consagrado en el año 2002, San Juan Pablo II con una basílica o un santuario dedicado a la divina misericordia. Por tanto, los jóvenes van a tener la oportunidad de experimentar, después de contemplar la misericordia de Dios, y acogerla, ese amor personal, entrañable, infinito de Dios por cada uno de nosotros, que está dispuesto siempre al abrazo del perdón para recomezar y así dejarnos transformar el corazón de forma que podamos ser misericordiosos como el Padre y alcanzar así la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es el lema de esta jornada. Cuando uno acoge la misericordia de Dios, su corazón se llena de alegría, de felicidad. Cuando uno ejerce la misericordia, está en el camino de la verdadera felicidad, de la verdadera bienaventuranza que se encuentra siempre en Dios. Recemos por los frutos y también por los jóvenes que participan en esta Jornada Mundial de la Juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!